En el centro histórico, el ambulantaje ya no es uno de los problemas que más preocupa a los comerciantes establecidos, sino también lo descuidado que luce, pues se han detectado vialidades maltratadas, adoquines fuera de su lugar, banquetas destruidas, zonas con acumulación de basura y la falta de alumbrado público. Al respecto, el presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, comentó que todos estos problemas son evidentes y que se han reportado a las autoridades municipales, pero a la fecha nadie ha puesto una solución, pues estos problemas siguen estando visibles. En materia de intervención del centro histórico en servicios municipales, etc., pues sí, hemos estado muy en segundo plano, quiero pensar, no lo sé por qué, particularmente las intervenciones de los gobiernos, en cuanto a infraestructura, muchos se desarrollan del núcleo hacia afuera, y repito, en el caso del centro histórico, pues no ha sido así. Refirió que en materia de alumbrado público, zonas como la explanada Ponciano Arriaga es una de las más oscuras, lo que la convierte en blanco de la delincuencia, mientras que en otras calles hay lámparas que se encienden y se apagan. Finalmente dijo desconocer si la administración panista de la capital está aplicando el 10% de los recursos que se obtienen de los parquímetros en obras de mejoras para el centro histórico, ya que a la fecha no se ha ofrecido una explicación sobre el destino. Mientras tanto, las calles siguen luciendo descuidadas. Edición Lizos Taita, Miguel Angelucio